Hola que tal, nosotros somos amigos del show de Kelly y Beto Y queremos invitarlos a que nos contraten, ya saben que nosotros seguimos laburando con muchísimos paquetes, ¿verdad que si Beto? Claro que si, contamos con paquetes básicos de 10 personajes, de 14 y de todo, vean bien fácil Claro que si, de todo, recuerden que nosotros somos del show de Kelly y Beto Y con los show Monterrey y Atrévete a Soñar, producciones